Ha ruido el dock. Tengo cicatrices, pero no estoy listo para el cementerio. La moto se siente lo diga, pero tú ya te vas muestro. ¡Vamos a la salida, me viene a la mirada! Tendrán dos sustituciones en Santiago Morning. Ya nos contará más detalles nuestra compañera Nazgla Hassan. Ganaron una falta sobre los primeros. Parecen más de Aquila. Chedro. Acá recuperando luz a Felipe Seguire Castro. Méndez. Dancini. Vargas. No tengas historia para tener futuro. Escúchame. Eres el primero al que traemos de vuelta exitosamente. Y resultó de maravillas. Curando piña, cayó Vargas. Salida de bugueño. Curando con Chedro. Todo con todo, unió a San Felipe a través de Vargas. Cediendo para Riveros. Aquí está Bayro. Sigue entre el área Riveros. Se demora un tanto, Bayro. Termina dividiendo esa pelota. Y al final entregándola para Bugueño. Aquí está Piña. Desde profundidad de Francisco. Aquí está Castillo. Movieron para Alvarado. Aquí está Diego. Cierro. Reto a guardia de Francisco Salinas. Jugando de hecho por la otra banda. ¿Hanomoto? ¿Hanomoto? Hola.